resta de decenas completas menos unidades en mi monedero tengo 10 euros y voy a comprar un cuaderno que vale 3 euros 1, 2 y 3 ¿cuánto dinero me quedará al final en el monedero después de comprar un cuaderno? aquí tengo mis 10 euros en una decena y tengo que deshacer la decena para poder ir quitando las cantidades así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 euros voy a ir pagando poco a poco la persona que trabaja en esa tienda voy a darle un euro y si yo le doy un euro voy a tener uno menos ¿cuántos euros tengo en mi monedero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿cuántos me faltan por pagar? 1 y 2 voy a darle otro euro yo le doy un euro a esa persona y tengo uno menos en mi monedero ¿cuántos euros tengo en mi monedero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 me falta todavía por pagar un euro voy a darle un euro más si le doy un euro yo voy a tener un euro menos ¿cuántos euros tengo en mi monedero? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿me falta por darle algún euro? no, ya he pagado todo así que si yo tenía 10 euros y he comprado un cuaderno que vale 3 euros al final tendré en mi monedero 7 euros 0, 2, 3, 5, 7, 8 y 8